Hola, soy Diana Jiménez, madre, psicóloga y educadora de disciplina positiva y además soy la autora del libro Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos. El motivo por el que estoy aquí precisamente es ese, hablaros de mi primer libro. Sois muchos los que me habéis escrito bien a través de las redes sociales de Infancia en Positivo o Diana hace psicóloga o en mi cuenta web infanciapositivo.com donde me pedís que os cuente el porqué de este libro, cuál es la necesidad que os puede cubrir a vosotros, qué solución os da y en qué os puede ayudar en la crianza y educación de vuestros hijos o alumnos. El libro está organizado en cinco partes muy sencillitas donde la primera de todas os hablo de por qué he escrito este libro y ahí os comento qué necesidades son las que va a cubrir y os muestro un poquito en cómo podéis leerlo y de qué manera sacarle el mayor partido. En la segunda parte he tenido la suerte de rodearme de expertos que han querido colaborar empezando por Patricia Ramírez que ha escrito el prólogo del libro como Marisa Moya que es mi mentora y entrenadora de disciplina positiva y luego expertos de la talla de José Ramón Gamo, Rafael Guerrero, Elisa Molina, perdón, Yolanda Cuevas o Anabella Saquet, mi profesora de máster de CAUSELIN Adleriano y mi supervisora en la formación que estoy llevando a cabo desde la psicología individual de Alfred Adler. La tercera parte del libro o otra parte importante del libro es precisamente el por qué hacen los niños lo que hacen. Necesitamos también una explicación, necesitamos saber de dónde vienen las cosas para poderlas entender y aquí en este apartado del libro os hablo cómo funciona el cerebro, qué importante es que no es lo mismo un cerebro adulto, un cerebro adolescente o un cerebro de niño y si esto lo sabemos seguramente vamos a poder encajar en su sitio y entender por qué nuestros hijos hacen lo que hacen. Con este conocimiento como padres vamos a sentirnos más seguros y vamos a saber cómo intervenir en cada momento. Son muchos los papás que me piden herramientas concretas de vale la teoría me la sé pero cómo lo hago y eso es lo que trata este libro y es lo que da lugar a la tercera parte de la cuarta parte del libro en donde lo que he recogido son los retos que habitualmente me he encontrado durante los talleres que he impartido, las consultas que he recibido e incluso en la crianza de mis hijos, de amigos, familiares y la gente de la que me he rodeado. ¿Qué retos son los que habitualmente tenemos los padres? Bueno pues tenemos un reto por ejemplo como es el de la adolescencia, es el primero que nos encontramos cuando nuestros hijos llegan a esa edad que bueno hoy nos dicen los expertos que se ha adelantado la adolescencia con lo cual estaríamos hablando en las niñas de los 8 años y los niños son los 9, esto nos da mucho miedo, sin embargo si nos lo explican y entendemos la adolescencia seguramente lo vamos a afrontar de otra manera y no nos va a generar tantísimo estrés o preocupación. Hay un reto como es la alimentación, ¿qué hacemos? ¿por qué todo es un problema para comer? O hablamos de los amigos, no me gustan esos amigos para mi hijo, la autoestima, la importancia de generar y desarrollar en nuestros niños una sana autoestima y a veces la pregunta que hacemos es si él se valorara un poquito más, bueno pues en ese capítulo vemos de dónde surge ese valor y qué podemos hacer nosotros como padres para aumentar la autoestima de nuestros hijos. Retos como el baño, la hora del baño, la hora de ir a dormir, los celos, relaciones entre hermanos que es una de las cosas que más nos preocupa como padres, esa relación entre hermanos cuando nosotros soñamos en traer un hermanito a nuestro primer hijo, a nuestro primogénito en nuestra cabeza estaban risas, ilusión, momentos de compartir y ahora sin embargo hay veces que hasta nos pone un suplicio y decimos es que no podéis estar juntos. Retos como la hora de hacer los deberes cuando son un poquito más mayores, el uso de las tecnologías, a cuántos no nos ha pasado que nuestros hijos no gestionan bien el uso y el tiempo de pantallas que empezamos a lo mejor poniéndoles la tele con dibujitos cuando comían y ahora cuando nos queremos dar cuenta no hay manera de separarles de la pantalla. El llanto, cuántas veces nos encontramos que los niños piden las cosas llorando y no lo soportamos y decimos por favor deja de pedir las cosas lloriqueando. El problema de las mentiras, cuánto nos preocupa a los padres que nos mientan y decimos cosas como lo sabía, eres un mentiroso. Los insultos, a mí no me hables así, cuando recibimos de los niños más pequeños o más mayores la manera que tienen de hablarnos, decirles que no es no y a veces resulta que los niños no aceptan un no por respuesta. Las rabietas también es un tema del que hablamos, las tareas y colaboración en el hogar. En definitiva, 21 retos que los padres nos solemos encontrar a lo largo de la educación de nuestros hijos y que como cuento en el libro son retos pasajeros. A veces se cronifican y muchas de las veces esa cronificidad se dice tiene que ver con cómo estamos actuando nosotros como padres. Y la última parte del libro, digamos la quinta parte o el quinto bloque el que yo le he dividido, lo he titulado y por último lugar, ponte en primer lugar. Efectivamente, si somos padres, si somos madres, si somos educadores, si tenemos a nuestro cargo la responsabilidad tan difícil de sacar adelante a un chico y hacerle brillar con luz propia, nosotros tenemos que brillar primero. Cuídate para poder cuidar. Ese es mi lema y eso es lo que quiero transmitiros con cada uno de mis libros, con cada uno de mis podcasts, con los posts que publico en Instagram o en mi página web. Espero y deseo que este libro os ayude en la crianza de vuestros hijos y sabéis que podéis consultar conmigo y contactar en info.infanciampositivo.com o a través de Instagram, Infancia en Positivo o Diana C. Psicóloga. Quedo a la espera de saber qué os ha parecido el libro y en qué os ha ayudado en la crianza y la educación de vuestros hijos o alumnos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.